Cumbia, 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 ay que rico, como dices, escucha esto, besos calles, esta es tu canción No vas a agarrar pareja, abrimos la rueda, con la chocita Ay que rico, la chocita de Guzmán, sabroso, escucha esto, carlos calles, esta es tu canción Van a buenos traces, hermanos de Guzmán, ambos de la noche, los de la banda Charman cumbiendo Contigo, fantasas muy bien, todos Santa Cruz, Pepes, Pacoqui Hoy que ya tengo mi chocidad, vengo a decirte, escucha esto, hoy que ya tengo mi chocidad, vengo a decirte mi dulce Mi amorcito, si no me quieres, mi chocita te llevo, comenta las fabulosas primas Cholayas Con la voz de Sallayas, yo cita te llevaré ¡Johnson, que tiene super Sallayas! ¡Paparapá! ¡Magicpú! ¡Fabulosas primas Cholayas! ¡Qué chocolate! ¡Para el cuiruja! ¡Qué chulo de mamá con la chorroza brin! ¡Tapales ricos! ¡Para chés, marquita, cucos siempre! ¡Paparapá! ¡Cantale! ¡Cantale! ¡Unfin! ¡Achagrisa! ¡Me cosecha! ¡Metros cariños! ¡Échele sabrazos! ¡Y las Chosita es para que te quiten! ¡Metro cariños! ¡Cantale! ¡Me barino para los 2! ¡Cantale! ¡Para que lo goce! ¡Para Vinay aci de Chichota! ¡A Nueva York! ¡Sabroso! ¡Sabrosos! ¿Cómo dices? Pedro operators ¡Madre mía del Tepeyar! ¡Cuídarnos a tu familia! Sonidera, la banda de San Martín Marinal con los pancios, siempre te apoyaremos con mazo, escúchala, sabroso, 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 como dice, toda la banda que siempre rimba, fabulosos Primo Salinas, organización Sprintex, abejorros, ADP, barrio de dragón huesos, Tengo a decir, si amamos, tú me quieres, ya puede el rifar, a mi hijita te lleva, si tú me quieres, voy yo a ti, a mi yo soy de la producente, sabroso, 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 con opciones rojos, y lleno de la banda, Toda mi bandota Desde Santa Cruz de Pespa Hoy mi sopa de corazón Esa voz llena de amor Llena de cantos Para mi bala desde Malinaco Y me copa el angelito En formación Es el que se ve de Malinaco Es el que se ve de Malinaco Y la chisme Échale esa voz Para bailar A plato de chulo y guapo que más Ya se va Gracias hijos de papi Toda la comisión organizadora Regresamos en enero Toda la banda de Santa María Sonido sabroso Los hermanos pavos Apoyando al más poderoso De todo corazón Para los parceros borrachos Dos los ojos rosa rochibeto La mamorris el rafa Y la mamorris el rafa